El mítico guitarrista de Guns N' Roses llegó a nuestro país y sus fanáticos fueron al aeropuerto para recibirlo. Con pancartas y banderas, cientos de fanáticos acudieron al aeropuerto Silvio Petirossi para recibir al legendario músico. Yo no puedo explicar y estoy por llorar. Yo tuve la oportunidad de verle a él en Argentina, pero nunca es lo mismo verle en tu propio país. La locura se desató cuando el artista apareció y todos los presentes se abalanzaron sobre él, produciéndose una verdadera avalancha humana. Los guardias tuvieron que extremar recursos para ayudarlo a abordar el vehículo que lo trasladaría hasta el hotel. Jóvenes y adultos, fanáticos del mítico guitarrista, no pudieron contener las lágrimas y celebraban el solo hecho de haber tocado a su máximo ídolo. La guitarrista compatriota Berta Rojas compartió el vuelo con Slash y también fue recibida con aplausos por parte de los presentes. La misma nos contó que durante el viaje envió una nota al guitarrista contándole que venía a la tierra de Mangoré. Me pareció que iba a ser mejor mandarle una carta para no importunarle en ese pequeño rato del vuelo, que es el único momento de paz que tiene, ya ves lo que genera él alrededor suyo. Así que le mandé una nota y le conté de barrios, le dije que él venía a la tierra de Mangoré y que sería muy lindo si toca una línea de Mangoré. ¿Y qué te dijo? Y entonces ahora al final charlamos y entonces me dijo que no sabe si puede y que como Andy Summers ya tocó la música de Mangoré, pues entonces sería repetirse. Pero yo creo que él puede, yo creo que él le da el cuero. Es la primera vez que Slash visita nuestro país, donde tocará junto a otras leyendas del rock este miércoles en el Jockey Club. ¡Suscríbete al canal!